Gracias por el aguante, lo sentimos en el alma y en el corazón. Sinceramente, se nos eliza la piel por cada una de las palmas de ustedes. Es un placer, hay músicos y amigos que están esperando su turno. Con todo respeto nos vamos a ir agradeciendo a todos ustedes nuevamente. Y me gustaría que aquel que sabe bailar, que se acerque a esta fiesta, y aquel que no sabe bailar, que se acerque a esta fiesta, porque estamos compartiendo nuestra cultura de Álvarez. Nos vamos con un tema más. Este tema, el Duelo de los Provinces, es una sección que está en nuestro repertorio, pero es bastante extensa y tenemos que dejar a nuestros compañeros que también se flacen por este escenario y que lleguen a nuestra hermosa gente. Me disfruto. Ahí un poquito de acordión puede ser. Y nos vamos entonces, gracias, como nosotros decimos, hasta la vuelta, campeando, huellas, amistades. Nos vamos, nos vamos. ¡Vamos! 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 que es el momento con el pueblo tan difícil de atraparse tan perdido tan perdido ¡Vamos! ¡Gracias! 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 It's my time It's my life I can do What I like ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!